Muy bien muchachos, aquí en esta oportunidad lo que vamos a hacer es cambiar de varios colores una misma fotografía, ¿ok? En esta opción lo que vamos a hacer es utilizar ajustes. Entonces para esto vamos a abrir nuestra imagen, le damos aquí a abrir, buscamos el archivo y tenemos esta foto, le damos ok y ahí está, ¿sí? Muy bien. Ahora ven ustedes que el color está muy opaco, ¿no? Queremos darle vida, queremos cambiar los colores, tenemos que irnos aquí a imagen, ajustes y nos vamos a esta opción que se llama tono y saturación, ¿ok? Nos aparecerá así, un arco iris. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poder mover esto de acá. Tú puedes mover esto, pero recuerda que esto de aquí está en cero, ¿sí? Ese es su propio color. Si nos vamos por acá, está en menos, si está aquí, va a más. Yo puedo mover así, miren, ¿ok? Cómo va cambiando el color, ¿no? La saturación, ¿ok? O sea, los bordes definidos, colores definidos, ¿sí? Y la iluminación. Para poder cambiar una fotito, depende de cómo lo quieras cambiar tú, si lo quieres hacer de forma manual, va buscando tu punto. Y en este caso, esta fotografía le quiero dar un color perfecto. Yo le voy a poner acá 118, que significa más. Acá puedo mover esto, como también puedo seleccionar. Y voy a poner 33, cambiando ustedes el color. Y acá le voy a poner menos uno, ¿ok? Y ahí está. Y queda la imagen perfecta, ¿no? Entonces, yo le doy OK y ahí quedó. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Y listo. ¿Ok? Así puedes hacer, puedes cambiar tus fotografías con otros colores. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!